Vamos a conversar con el ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que hoy está con nosotros y le agradecemos por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está ingeniero? ¿Me está escuchando? Buenos días, estimado JJ. ¿Cómo está? Un saludo cordial y gracias por la invitación. Saludos para usted también. Ingeniero, a ver, usted había declarado que la CONAIE quería primero analizar bien que no estaban por el nulo, al menos eso entendimos en sus declaraciones recientes de algunos voceros de la CONAIE, pero que querían analizar bien qué proponían los candidatos en el debate. Hubo dos horas, los escuchamos, más allá de que fue bueno, fue malo, fue aburrido, lo que sea, pero ¿qué conclusiones saca la CONAIE? ¿Qué le va a decir usted a los compañeros suyos de la CONAIE? ¿Los va a dejar en libertad para votar? ¿Van a tomar alguna postura? ¿Cuál finalmente es la voz de la CONAIE en la segunda vuelta? Bueno, estamos en la recta final, creo que un escenario político muy complejo, hasta el día de hoy, el día de hoy, mejor dicho, tenemos la reunión del Consejo Político, las cuatro regiones, las tres regiones vamos a reunirnos, y en efecto en la tarde tendremos un pronunciamiento, pero mientras tanto, ¿qué hemos hecho valoración como consejo de gobierno y hemos estado en algunos eventos? En efecto, creo que en este proceso se ha evidenciado las propuestas de cada candidato. El señor Novoa, que incluso a modo de burla, este, salió en contra de las propuestas del movimiento indígena de la CONAIE, como atribuyendo, si fuera personalmente Leonidas Issa, incluso estigmatizando, acusando de que yo correspondía a un escenario político diferente al del movimiento indígena, cuando nosotros hemos luchado en eso, en esas coyunturas también, lo de la señora González, que acogía la agenda del movimiento indígena de la CONAIE, y en efecto, ¿cuáles son los mecanismos de pragmatizar, digamos, esas propuestas que darían adelante? Referente a eso, creo que una de las cuestiones que está haciendo daño para poder analizar el contexto político y la gente pueda tomar una postura a partir de un debate, a partir de un análisis, lo que no permite ver es la estigmatización que ha instalado la derecha ecuatoriana, y de eso está sacando mucho beneficio en este, en esta idea del anticorreísmo, en la idea del correísmo, y en ese proceso lógicamente, a los que somos críticos frente a la política neoliberal que propone el señor, el señor, este candidato Daniel Novoa, lo que nos han acabado es acusando, no, estos son correyistas, y cuando estábamos luchando en tiempo de correy, fuimos críticos de esas políticas, ahí no estaban los señores de la derecha, ¿no es cierto?, para salvar las políticas para el pueblo ecuatoriano, sino lo mismo hicieron, aprovechar de las luchas del movimiento indígena, para montar en las luchas del movimiento indígena, y lógicamente llevar a cabo su plan, que en este caso es tomar control por parte del estado ecuatoriano. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, nuestras demandas no pueden estar al servicio de nadie, sino al servicio del pueblo ecuatoriano, no pueden venir a denigrar o estigmatizar las propuestas del movimiento indígena, la lucha contra la corrupción ha sido nuestra, nuestras demandas centrales, pero no sólo lo que han venido poniendo los anticorreístas, aquí se ha ufanado, se ha amplificado la corrupción, en este caso, en el sector público, sea de un dólar o sea de mil millones de dólares, en términos morales, es exactamente lo mismo, pero si vamos al sector privado, ¿quién se benefició de los diez años, en este caso del gobierno de Correa, que ahora están asustados sobre el tema para, que han permitido en este momento estigmatizarla? ¿Quiénes? ¿Fueron ellos? ¿Acaso no fue la familia Novoa con el grupo Novis, con la señora Isabel Novoa, quienes incluso vendían los productos en este país, para este famoso programa que se llamaba Alimentate Ecuador? Resulta que ellos fueron los beneficiarios, ahora asustan ellos, de la corrupción, supuestamente. ¿Acaso no fueron los que beneficiaron año tras año de las famosas condonaciones de las deudas, porque no podían pagar al SRI, las famosas remisiones tributarias? Entonces, la lucha contra la corrupción no es solo en el sector público, es también con los que beneficiaron. ¿Quiénes coimaron para tener, en este caso, los proyectos ganados, las grandes empresas, los grandes grupos económicos? Fueron estos, los señores que fueron, que se beneficiaron de las políticas públicas, y ahora resulta que se asustan de los actos de corrupción. Estos grupos económicos, que en todos los gobiernos de turno, que se han beneficiado, prácticamente, la lucha es contra la corrupción de los privados, contra la corrupción en el sector público, contra cualquier forma de corrupción. Pero ahora resulta que han logrado estigmatizar a un sector público, beneficiándose de sí mismo, todo este fenómeno político, pero también hay que recordar que ellos aprovecharon en esos tiempos, el beneficio del sector político, en estos gobiernos de turno. Así que yo invito a la ciudadanía, para que vayan a dar un voto, sea por uno, sea por otro, incluso el nulo, o no voten, sea por blanco o abstinencia, tengan el bien de analizar. No podemos quedar, en este caso, dentro del esquema implementado por la derecha, y la configuración nacional que ha llevado a cabo a destronar prácticamente una posición política como sectores populares. Es de asustar que sectores del movimiento indígena, en condiciones similares nuestras, que incluso luchamos por el problema minero. Resulta que el señor Novoa ofrece minería y están aplaudiendo. O sea, actores de la política, hermanos indígenas, sin ninguna posibilidad de debate, sin ninguna posibilidad de analizarla. Eso lo hemos visto en Loja. Dice que va a sacar la plata, lo que falta la plata del petróleo del Yasuní, va a sacar la plata de Loja y Zamora, y resulta que se ponen a aplaudir. O sea, son sectores que prácticamente solo se han acomodado en la coyuntura y no están analizando la realidad del país. En todo caso, lo que sí queda claro, ingeniero Isa, es que no están ustedes promoviendo en esta ocasión el llamado nulo ideológico. En absoluto. Hemos dicho, tiene que ser el debate, el análisis, con absoluta responsabilidad, la que lleve a tomar una postura. Y en ese tomar una postura, si es que la gente dice muy bien, no estoy de acuerdo con aquello, puede ser una opción nulo, lo votará la gente, pero no propuesta por nosotros. Pero que estas posiciones no vayan escondido a beneficiarse a la derecha, que en este momento se ha hablado tanto de los 10 años del correísmo. Pero en este momento ya vamos a completar otros 10 años del proyecto neoliberal. ¿Y por qué no son tan críticos como aquellos? En ese tiempo fuimos críticos, luchamos de frente, pero ahora en esta coyuntura, en esta realidad, hay que tener una posición más digna. Por ello, a los ecuatorianos, a las bases del movimiento indígena, cualquier definición para este domingo 15 de octubre debe ser a partir de un análisis, a partir de un debate, más no por la imposición de la estigmatización de la derecha, que ha sacado beneficio en estos tiempos. Bien, ya seguiremos seguramente con este tema, con Noris y con Omar, pero quisiera consultarle, ¿qué opina usted, ingeniero Isa, de la disposición ya, bueno, entiendo que es apelable, no sé si ustedes habrán apelado, de que se repita la elección para el coordinador de la bancada de Pachacuti, que estaba disputándose y que originalmente ganó el señor Churuchumi, pero los mandan a regresar a las urnas? ¿Ustedes van a allanarse? ¿Van a regresar? ¿Van a seguir en alguna otra instancia? Y mientras esto pasa, continúa en un periodo de varios meses más extendido de don Marlon Santi. Es lamentable, de verdad, es muy lamentable, instituciones democráticas supuestamente deben actuar en la independencia, acaben posesionando y presionados en una coyuntura política. ¿A quién le beneficia esta decisión del contencioso electoral en esta coyuntura electoral? Si hubiera sido esta mismo la decisión, ¿por qué no tuvieron la valía? han aguantado tantos meses para salir a decir en el último momento, presionados en una coyuntura política, supuestamente en este alarde, ¿no es cierto?, que va a ganar el señor Novoa, una de las formas de presionar la posición política de los militantes del movimiento Pachacuti. Lo que es lamentable es que hay coordinadores de la costa que han violentado procesos, han falsificado las firmas para estar allí, son los jefes de campaña del señor Novoa, son ellos mismos los que ahora están en este momento celebrando ese triunfo. Entonces, ¿acaso no habrá allí, dentro de esa decisión, una presión política de esta coyuntura? ¿Cómo es que con mentiras pueden atribuir con mentiras pueden atribuir a una decisión del contencioso electoral? Oiga, pero hay que estar de mentes como para para decir que el señor Isa fue a votar sin estar constando en el padrón. A nosotros, a mí me pidieron, si eso no es presidente de la Conay, con un mes de anticipación, si dijimos vamos a votar y nos pidieron el nombramiento, todo eso está registrado y resulta que dice que hemos llegado este día y hemos votado. Si con esas mentiras han logrado posicionar y han logrado tomar una decisión con el contencioso electoral, entonces el sistema democrático en este país está totalmente corrompida porque no atribuye a un proceso jurídico, no atribuye a un proceso democrático en donde se demostró con documentación que jamás existió. Es más, el contencioso electoral, un un juez, ¿no es cierto? En este caso anula toda la observación del ente regulador, del ente observador que es el Consejo Nacional Electoral. Así que nosotros el día viernes del el 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 grupo de abogados pusieron una acción, seguramente hoy nos darán a conocer y en efecto ya como posición política el día de hoy vamos a tomar frente a que no quitamos de verdad es muy lamentable que nuestro movimiento Pachacuti del sector popular de los sectores más empobrecidos de este país es existan personas similares a nuestras posiciones este a nuestras condiciones materiales de vida digamos no cierto pobres de igual que ahora estén alardeando por todo lado acusando de lo que sea sin posibilidad de mirar obmovilados por el por la coyuntura política central del candidato de la derecha más recalcitrante de este país y en ese y en ese proceso vamos a tomar una decisión con sabiduría porque no se puede seguir sosteniendo a los que han secuestrado la posición política ideológica del movimiento Pachacuti en este proceso ingeniero buenos días somar jane le saludo como estado ingeniero justamente por ahí quería quería adelantarme en la pregunta hemos visto que varias figuras de Pachacuti que es asambleístas actuales autoridades de Pachacuti que están de frente y apoyando a Daniel Novoa la pregunta es bueno eso es Pachacuti en el caso de la Conalle usted puede asegurar que dentro de la Conalle dirigentes de la Conalle representantes de la Conalle no están haciendo campañas por uno u otro candidato antes de este anuncio que ustedes van a dar el día de hoy si hay compañeros que han tomado posición en la Amazonía ecuatoriana en la sierra bueno en la costa este las nacionalidades no se han pronunciado aún por ninguno de los candidatos la posición de la Ecuador en este momento es por el voto nulo la respetamos es una decisión colectiva es una decisión regional en la Amazonía ecuatoriana hemos visto posiciones en la Amazonía norte en la Amazonía sur en la costa como dije no ha habido pronunciamiento por esa misma situación porque no hay un consenso no se ha dado una declaración con una posición política unificada de la Conalle más bien hemos mantenido no posesionar ni con uno ni con otro sino posesionar la agenda del movimiento indígena y que sea el análisis la crítica que sea el debate la que finalmente acabe tomando postura para el día domingo de nuestras bases ahora uno de los temas centrales que hemos dicho es que las provincias más pobres conducidas en esta idea en esta idea de la estigmatización del correísmo anticorreísmo sobre todo de algunos dirigentes ha llevado ha llevado a tomar postura totalmente contradictoria a nuestro proyecto político y hay una preocupación hay un sector del movimiento pachacuti donde dice como quieren ser gobierno en los en el año dos mil veinticinco entonces ellos están dispuestos a seguir aceptando las políticas neoliberal neoliberales o si es totalmente ridículo cualquiera de los gobiernos que venga el movimiento indígena el movimiento pachacuti debería estar planificando debería estar preocupado cómo vamos a enfrentar los embates de la política más no estar de pronto preocupados en participar en las próximas elecciones el país está cayendo a pedazos y se atribuye a los peores a los errores y a los errores cometidos por el anterior gobierno si efectivamente y cuando nosotros salimos con una con esta posición dicen que estamos en este caso favoreciendo a un candidato o candidata o en el país está cayendo a pedazos no podemos seguir siendo indolentes frente a la realidad a la coyuntura que está pasando y todo ello pretende trasladar sólo a un sector hay sectores de la sociedad que se han que han vivido de las políticas del estado han corrompido al estado y resulta que se ufanan se protegen se cuidan y no puede seguir siendo normal en la política ecuatoriana dos últimas interrogantes ingeniero en el caso que se mantenga lo del contencioso electoral su decisión de repetir las elecciones el coordinador el señor churuchumbi nuevamente se presentaría o irían con otro candidato es que eso mismo necesitamos este claridad por parte del contencioso electoral se repite todo el proceso electoral donde nuevos padrones nuevos candidatos nuevo proceso nuevo con nueva sede del congreso o es que se repite sólo la votación ahí en la resolución del contencioso electoral porque si es que perdón si es que sí si es que repetir nuevas elecciones es todo el proceso entonces cambia todo pero si es repetir es sólo la votación significa mantiene los mismos padrones mantiene los mismos candidatos mantienen todas las mismas condiciones que se dieron en este proceso eso tiene que estar claro para poder nosotros también comunicar a nuestras organizaciones de base para todo aquello luego de estudiar toda la sistematización que ha hecho el contencioso electoral seguramente hoy en la tarde tendremos ya una una vocería oficial frente a esta realidad así que nuestro equipo jurídico analizó todo ese proceso y la última indistintamente lo que decidan hoy el día domingo el ecuador va a ir a elegir a un nuevo presidente o presidenta y a partir del día lunes tenemos una nueva mandataria la espera de que ya el señor lazos se vaya y llegue el nuevo gobierno que va a hacer la conalle y se lo digo con todo respeto me podrá responder no tenemos que reunirnos y todo el cuestión es que tenemos tan poco tiempo ingeniero y como usted lo dice no estamos en una situación tan calamitosa que ya esto de vamos a programar que vamos a reunirnos que vamos a ver vamos a ver qué pasa se necesitan ya respuestas rápidas de todos los sectores no solamente del gobierno sino también de la del sector social qué respuesta usted tendrá indistintamente quién gane las elecciones el día domingo qué va a ser por ejemplo la próxima semana la conalle indistintamente quién gane qué va a ser la próxima semana por ejemplo la conalle eso hemos sido absolutamente claros cualquiera que gane en este proceso electoral inmediatamente están comunicados públicamente cuáles son nuestras demandas centrales no se pretende resolver el país en un año y medio imposible pero creo que hay temas absolutamente urgentes en este país cuál es nomás el tema de la inseguridad de nuestra parte el movimiento indígena del ecuador con más de diez mil comunidades hemos aportado a la seguridad de este país no permitiendo que ingrese el narcotráfico la delincuencia común y corriente en el momento que han ingresado hemos aplicado justicia indígena eso es la realidad en este país que muchas veces los hermanos mestizos los hermanos de la costa los hermanos de las ciudades han beneficiado de esta postura en esta idea del estado plurinacional ahora la pregunta es si esto estamos aportando nosotros como un movimiento indígena cuál va a ser la valoración del siguiente gobierno inmediatamente para tener una postura como el señor lazo meter a nuestras comunidades criminalizar a los dirigentes perseguir a los dirigentes avanzar en esta idea de de este perseverar no cierto con el tema de la minería ilegal cuando nosotros hemos defendido los territorios de cualquier forma este ha sido un aporte así rápido inmediatamente segundo tema cuál va a ser el mecanismo de alivio económico financiero este es un tema inmediato no se puede demorar más porque nuestros jóvenes están yendo a caer en las redes del narcotráfico del crimen organizado reclutados por estos sectores porque no hay economía no se está resolviendo el problema de la educación de manera inmediata son temas que nosotros no vamos a poner en resolver la estructura del estado pero creo que tres cuatro puntos de manera inmediata si se puede lograr en este caso en un año y medio pero si vienen con estas lógicas que hemos tenido de estos dos últimos gobiernos culpando al anterior y encima de eso yendo a las privatizaciones y solo resolviendo los problemas de los grandes grupos económicos tendrán de frente aquí bien templaditos aquí sosteniendo un proceso de lucha muy bien gracias al ingeniero leonidas de los puntos uno de los puntos centrales que debe quedar claro para los candidatos es el tema del extractivismo hay una posición absolutamente clara aquí los candidatos han manifestado en el tema de tolerar la minería no señores aquí la minería en territorios donde son zonas de producción áreas de protección hídrica zonas donde está garantizando el agua para las grandes ciudades no existirá minería no hay minería responsable en ninguna parte del mundo no hay minería que no haya contaminado en ninguna parte del mundo estos son temas absolutamente delicadas y la estamos construyendo para demostrar a cada sector que dice que van a desarrollar economía desarrollamos también nosotros economía en este país por lo tanto no pueden venir a decir cualquier cosa no cierto a posicionar cualquier cosa en detrimento de nuestras formas económicas que tenemos en el territorio eso serían como tres cuatro puntos que el movimiento indígena la va a sostener lógicamente esperando que en los siguientes tiempos se pueda seguir trabajando en la transformación real de la injusticia de la inequidad de toda la política plurinacional que necesitamos llevar a cabo muchas gracias muy amable a leonidas isa presidente de la cona y que ha tenido unos minutos para nosotros leonidas un abrazo gracias un abrazo muchas gracias un abrazo